Sí, fueron las participantes de la quinta competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Chantel, se queda en la última posición, Riviera Sunrise va a la punta. En el segundo lugar, Jodie Kitty, en la tercera posición, Bikini Nation por dentro. Se ha colocado Paper Tiger, más atrás se moviliza Moro First Class y se queda en la última posición, tal cual como partió la número 5, Chantel. Es la quinta de la tarde en Golden Gate Fields, 23 segundos exactos. Es el parcial de los primeros 400 metros, Riviera Sunrise en punta. En el segundo, Jodie Kitty, en el tercero, Bikini Nation para el cuarto Moro First Class. Quinta, se queda Paper Tiger lejos en la última posición, la número 5, Chantel. Fuerte la lucha por la primera posición, trata de mantenerse por dentro Riviera Sunrise cuando ingresan a la recta decisión. La pasiva de Golden Gate Fields, 46-3, es el parcial de la media milla, Riviera Sunrise por dentro, por fuera. Viene a buscar la Bikini Nation, la número 6, Bikini Nation por fuera, toma la punta por dentro, vuelve Riviera Sunrise. Y entre ellas, viene Jodie Kitty, se define la quinta de Golden Gate Fields, por dentro, líquido a la carrera, Riviera Sunrise. El segundo es para Jodie Kitty, la tercera posición es de Bikini Nation, cuarta Moro First Class. Viene a buscar la placería, la tercera es el torreio, la tercera coined真的. Cuarta, voy a buscar la placería, la tercera mitochondria, la tercera, coyote joya. Viene a buscar la placería, la tercera, roster missileWh, la tercera, proyectando la tercera, свой t cực. Viene a buscar la placería,cción de la tercera, feina disadvantages. Gracias por ver el video